Estoy chocolateando las runas, las escandalosas, y vamos a ver qué nos traen las amigas para Leo. Leo, Leo, hazme una pregunta, vamos, uno, dos, tres, ¡oh! Sale ING, indudablemente un hermoso, hermoso día. ING indica no solamente evolucionar, no solamente es un as de oro, sino también indica a partir de las tres o cuatro de la tarde como que se abre una posibilidad, no sé si una reunión, una, no sé, un viaje, algo corto, pero la cuestión es que lo vas a pasar de oro, en un día maravilloso para Leo, empieza el día sonriendo, ¡oh! ¡otro as, gerla, como se, para los que tengan negocio y están con la cevichería, o el chifo, el restaurante, o es taxista. Señores, les digo yo, va a ser un día re gordo, lleno de frutos. Vamos con los amigos de Virgo, Virgo, hazme una pregunta rápidamente, es un hermoso, sí, salió Berrana de pie, qué gracioso este grupo a comparación del anterior, que todo ha sido no, 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 este grupo es muy positivo, Berrana me está indicando que Virgo está pasando por un buen momento, hoy día te vas a encontrar con alguien que no veías hace tiempo y de repente por ahí nazca una buena idea también para un negocio. En relación al amor, sale por aquí, tiro, ¡oh my God! Sale Guerrero, como que por ahí la cosa no anda bien, se siente un poco solitario, o hay algunos conflictos en casa, o de repente con algún superior, algún hijo, pero tranquilidad Virgo, esto pasa. Vamos con Libra, Libra, piensa, uno, dos, tres, ya hiciste una preguntita, bueno, te tengo que decir con mucha pena mentira, sale Hegel, un haz de oros, así que sonríe, la vida es muy corta a veces, y de la noche a la mañana ya no puedes estar en este mundo, goza la vida, Libra, porque sale Hegel e indica que tienes todo el mundo y Dios te ha puesto todo en tus manos, así que disfruta, es un día excelente para todo lo que tenga que ver con reuniones, fiestas y también para viajes. Lo que sí te digo es que la naturaleza, pégate a la naturaleza, que es lo que necesitas recargar tu cuerpo, dedícate hoy día a descansar. En relación al amor, que es de cabeza, oh my God, muchas dudas con tu pareja, o hay algún problema, cuidado con la infidelidad, o de repente la desconfianza, los celos no son amigos del matrimonio. Vamos con los amigos de Scorpio, una pregunta es un no, vamos con Scorpio, sale Queen de cabeza, eso quiere decir que en cuestión de economía, ajusta, parece que tuvieran aguantado el dinero, hay gente que no quiere ver tu progreso, pero tienes que ponerte las pilas. Manás, el yo interior está de pie en cuestión de amores. Mira, te podrán cerrar un lado de la economía que yo sé que es muy necesario, pero en el amor te aman, te quieren, te respetan, mira, eres la envidia total. Así que sácale cachita por ahí, Scorpio, a todos.